Música Un sello oficial que permita que cuando cualquiera de nosotros vaya a una tienda, a un supermercado, a una gran superficie y vea un producto con ese sello, tenga inmediatamente que hacer la relación con que ese producto además de ser colombiano proviene de las manos de un pequeño campesino que con mucho esfuerzo se mantiene en el campo y hace que ese producto llegue a nuestra mesa. Música Siento que con este sello nos favorecemos muchas familias, somos alrededor de 264 familias beneficiadas de este proyecto un proyecto bastante asociativo, somos nuevas asociaciones que estamos vinculadas estamos netamente agradecidos y con este sello pues va a ser muy buena la comercialización de nuestro proyecto Música